Hemos llegado a la estación del metro donde va a ser la taquería donde voy a ir De verdad estoy sumamente emocionado Es una locura, de verdad, es una locura Porque vamos a documentar una taquería Cómo trabaja de noche Cuántas horas están ahí, qué clientes les llegan Qué tipos de clientes, yo me imagino ya no familias Yo creo que ya llegan gente con unas copas encima Porque sí debemos de decir que hay demasiados comercios trabajando de noche Vamos a esta taquería, se llama El Toro Ahorita les platico más, ya es suficiente contexto Y nada, vamos a darle Con mi nuevo Martín, él va a estar aquí en esta taquería Vamos a presenciar todo lo que él hace Él es el que atiende, tú eres el que atiendes más los clientes o qué onda ahí No, yo manejo más la plancha, lo que son alambres Gringas, pisté con queso, pechuga con queso, choriquesos, tacos grandes Este, ahora es que yo manejo más la plancha, lo que es todo esto de aquí La verdad es que muy agradecido con mi buen amigo Al contrario Nos vino a visitar ¿no? Ahí está Y de este lado está el buen Jaime ¿Tú qué manejas más aquí hermano? Bueno, es el trompo ¿no? Los tacos, también se preparan tortas de pastor, gingas, alambres y lo que guste Pero mayormente se maneja yo con el pastorcito y a veces atender también ayuda a calentar las tortillas, atender a la gente Ok Y ayudar aquí a mis compañeros ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú elaborando aquí? Laborando aquí es mi primer día Pero ya, no, déjale ya, un tiempo Un día, o sea te vas a estrenar con este video hermano ¡Ven aquí con mi copa el Jimmy! Ahí lo tienen amigos Vamos a estar aquí desde las 10 y media que es ahorita Y vamos a retirarnos de aquí a las 7, 7 y media por ahí Nada, vamos a presenciar cómo es que elaboran las 24 horas aquí Cómo llega el otro personal Y me decía el buen Martín que prepara las cosas Para el siguiente turno Vamos a vivirlo tal y como lo viven ellos aquí en esta taquería toda la madrugada Vamos a vivir esta experiencia Bienvenido a mi Jimmy, esperemos que te guste, que no te aburras Y yo creo que entonces nos llevamos un aprendizaje de todos ¿No? Vamos a darle pues Claro Para que la gente vea más o menos cuál es este jale de la taquería ¿no? Vemos abrazos, pues esperemos que se diviertan chavos Pues ahí está, ahí lo tienen amigos Vamos a darle Mi buen Martín, ¿cuánto tiempo llevas aquí elaborando? Hace un año, en agosto, el 27 de agosto yo me integré aquí a esta taquería La verdad es que le agradezco al patrón ¿no? Que me dio la oportunidad porque la verdad es que fue el primero que me aventó al jale ¿no? Que me dijo va, despacha tacos Yo había trabajado en otras taquerías pero pues no así como que de lleno a despachar tacos ¿no? A lo mejor a barrer, a trapear, a preparar las salsas, a hacer cosas así De lleno, de lleno a hacer tajos, alambres, burritos, cosas así Pues este fue mi patrón que me dio la oportunidad de crecer ¿no? A ver qué nos depara el destino, la verdad es que me siento a gusto aquí, me agrada mi trabajo ¿Cuántos años tienes mi buen Martín? Yo 19 años 19 años y trabajando en una taquería de noche Así es Órale amigo De reconocer tu trabajo, la verdad que tienes Está muy cool la verdad Pues a seguir adelante, más que nada para los jefes ¿no? De la casa para que se sientan orgullosos ¿Cuál es la peor experiencia que has vivido en una taquería de noche? Aquí una vez me corté mi dedo, este, me pusieron 5 puntos Ok, ahí está Este, lavando, aquí afuera estaba lavando los trastes con una fibra de, de las de tierrito De estas, antes teníamos, ahorita ya se modificó el puesto, antes había freidoras Pues al patrón le gusta que las freidoras queden de este colorcito, entonces ya me estaba empeñando Se atoró, pero al momento de que las halo, pues me llevé el, me llevé mi dedo Oye amigo, y han venido a comer tacos los que pasan a fiestas y demás, vienen aquí a Subajón De hecho tenemos unos clientes que juegan en los billares y pues nos comentan ellos que el que pierde es el que le toca pagar la cena o el desayuno ¿no? En este caso llegan a las 3, 3 y media, 4 de la mañana más o menos, o han venido incluso otros taqueros mayores o cosas Es lo que te comentaba, tenemos como la imagen de, de taquero pues viejito ¿no? De taquero veterano ¿no? de los 35, 40 años, que la verdad rifan los señores, pero pues mucha gente pasa por aquí Y dicen, no, son unos chavos moviendo una taquería de noche Me llena mucho de orgullo el hecho de que, de que pues a esta edad pues la verdad es que estamos, estamos trabajando aquí en Toroloco, ahorita 33 Yo creo que todos los que nos están viendo han, van a taquerías ya de gente adulta Exacto Y de verdad que, o sea, es de apreciar tu, tu trabajo, de reconocer 19 años manejando una taquería aquí con el buen Jaime, que sube su primer día de trabajo En esta taquería, la verdad es que ya, ya trabajó en otro lado, lo conozco de, de antaño Y pues la verdad es que, más que, ahora sí me voy a ver muy melancólico, no, soy muy cursi Pero, sabe ese güey, que más que la amistad de, más que cosas de, de compañeros así Pues somos, somos una, una amistad ¿no? que hemos tenido y pues, sabe que en cualquier momento lo apoyo Y en cualquier momento ese güey me apoya Pero pues esperemos y todo nos salga chido y pues muchas gracias No, 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 al contrario Más que nada pues por confiar en nosotros Y pues que Literacho, pues llegó y nos dijo, ¿ustedes son los de la taquería? Y pues hubiera sido otro y nos ven dos chavos y dicen, ay yo no los voy a grabar ¿no? Y pues la verdad que chido que nos confiaste en nosotros Y pues no te vas a arrepentir, ya te vas a decir, ya estás güey, dice arriba Ahí está, 12.57, ya la una Ahora, ¿qué sigue de aquí adelante? Vamos a empezar a lavar desde ahorita Ya preparamos lo que vamos a montar mañana Que es limpiar lo que es la verdura Preparar el morrón, la cebolla, los pepinos Ahorita vamos por el agua, empezamos a recoger las cosas Ya en un momento lavamos Y ya después de que lavemos empezamos a montar otra vez todo el puesto A poner la salsa, la carne, el trompo Para que la gente que empieza a venir otra vez en la madrugada Este, pueda comer y pues ya está limpio Porque a estas horas ya como que se ve un poco medio desastroso esto Nuestra zona de guerra y pues hay que atender bien al cliente Por eso hay que lavar en la madrugada Ok, aproximadamente ya, ¿a qué hora ya está todo listo así ya para otra vez vender? Dos y media, tres de la mañana En ese transcurso ya hay tacos otra vez Ok, entonces es una pausa A las tres empiezan otra vez a vender Órale, no sabías Está con todo Y ya le dejamos preparado a todos nuestros compañeros del turno Ahí la mañana y de la tarde Para que ellos vendan, ahora sí que a su gusto Le dejamos todo preparado nada más para que ellos vengan a vender Y no se preocupen por picar más cosas, hacer más salsas o cosas así Órale, pues entonces hay que darle, ¿no? Les ayudo, claro Ya está hablado No lo puedo creer el proceso que llevan en una taquería de noche Esto no lo sé si lo hagan en todas las taquerías Pero pues en esta sí En esta sí le dan chido a la limpieza Y así hasta que den a las tres de la madrugada Para volver a incorporar todo Y pues otra vez estén a la venta los tacos Esta taquería está enfrente del Metro Plaza Aragón Nunca había estado en plena avenida Porque esta es una avenida muy transitada, de verdad Esta es una avenida muy, muy transitada Vean, estoy en medio de la avenida central Cielo santo, no lo puedo creer Pues ahí está amigos ¿A qué hora son hermano? Son 3.35 3.35 Nos pasamos por 35 minutos pero la verdad que quedó bastante limpio Se talló todo Se talló todo Se talló, se limpió Vean, qué diferencia amigos 3.35 y si llega una persona cruda Dice, ¿sabes qué? Quiero unos tacos Ya hay tacos, ¿cuántos te vamos a dar? ¿Qué te vamos a preparar? Pásale amigo Lo puro bueno, lo puro sabroso está de este lado Puro torita 33 gente Mi buen Jaime que di unas palabras Su primer día de trabajo aquí Al millón Al millón El mejor trabajo del mundo Ya te ves con sueño Ya te ves cansado Un poquito, un poquito Pero pues aquí aferrándose Por favor dejen propina Porque son unas poquizas Dejan un baro de propina Y es... Merizo Hoy a un van da 5.40 de la mañana Neta que... O sea, no hay nada Apenas acaba de llegar un señor Que viene de una fiesta Pero pues es el primero De toda la madrugada De verdad, toda la madrugada Es más, aquí enfrente Del metro Plaza Aragón Chequen Ya se empieza a notar La gente que va llegando Para tomar el metro Pero pues es el primer metro O sea, que en sábado Hay gente trabajadora Y pues nada Aquí Primera persona ahí comiendo Imagínense Qué duro es trabajar de madrugada De verdad Es algo muy, muy cabrón 5.40 Ya 20 para las 6 Ahorita les enseño el reloj Ya mero, ya mero se acaba este vlog Una experiencia muy chida La verdad Pues banda Son las 6 de la tarde, ¿no? Son 6 de la mañana 6.2 6.2 de la mañana Ahí está Seguimos aquí Seguimos vivos, gente Nada más Uno ha llegado en toda la madrugada Uno en toda la madrugada Lo atendimos bastante bien La verdad es que se fue bastante contento Ya está el trompito ahí Ya está todo preparado Y bastante bien Todo limpio, ¿no? Todo limpio, todo perfecto Seguimos para atender a la gente Ya en un momento Ya van a llegar nuestros compañeros Nuestro relevo Ya nos vamos a descansar Para al rato venir a Venir a alegrar la noche A las personas de aquí Otra vez A darle Exacto, a darle A darle duro A darle ¿Qué opinas, mi buen Jaime? No, pues ya me quiero ahí, ¿no? ¿Qué tal su primer día? Con madre Con todo, Carlos No, vendimos de a madre El viejo chingaba Todo desvelado en su primer día Todo desvelado en su primer día Ah, que ya aguante Ya le voy a meter a 5 minutos Todo dormido No mames No mames ¿Te chitas toda la semana o qué? A huevo a huevo Doble turno ahorita A huevo es de la perra Que te tengo la huevo a huevo Es lo que ocupamos aquí Pues una hora nada más Todo una hora Nos separa del destino Una hora Ahí está, amigos Ahí lo tienen 7 de la mañana Ya me voy a mi casa Ya me voy a descansar Fue algo pesado La neta es que sí Una experiencia muy, muy cabrona Pues es una taquería Que trabaja en plena madrugada Fue un trabajo de parte Del buen Jaime Y acá del buen Todo, todo, todo Todo perfecto, chavos Esperemos que les haya llamado la atención Les haya gustado Este segmento La verdad es que Estuvo aquí de testigo De cómo se hacen las cosas Desde abajo hasta arriba Él sabe cómo se chambea Y pues un gusto Que haya venido Nuestro buen amigo Jimmy Al contrario Quieren venir a comer Ya saben Dengan propina por favor Y taquitos volados Directamente Cuando gusten Aquí lo esperamos Estamos a un costado Del metro plaza Taqueriatro loco Puro 233 gente Y pura calidad De este lado Lo puro bueno Lo puro sabroso De este lado gente Es muy simple de llegar Debajo del puente Caminas 3 minutos 2 minutos Del metro plaza Aragón Y aquí están ubicados ¿No? En la madrugada Venganos a visitar Y digan que viene El deporte del Jimmy Ahí está Descuento especial Si vienen de parte de Jimmy De Jimmy Vlogs Ahí está Ahí lo tienen Descuento especial Descuento especial Y de verdad Que se la rifan O sea De verdad Se la rifan Se la rifan Limpiando Atendiendo O sea Que pinche frío hizo hoy Y neta que Se la rifan Sus redes Esta cosa la chamarra Si eh O sea Pinche eres todo cabrón Yo traigo dos Y no mames Cabrón Se la rifan Es de admirar su trabajo De verdad Muchísimas gracias Los felicito Sus redes ¿Cómo los encuentran? En Facebook Eben Jiménez Igual Puro Facebook Jesús Martín Pues aquí Vuelvo a insistir Lo esperamos con gusto Y cuando quieran Este es su casa Sean bienvenidos Y los vamos a atender De manera excelente No se van a arrepentir Créanme que Cuando prueben un taco Van a Van a tocar el cielo Con un taco de pastorcito De este lado Pues ahí está Ahí lo tienen amigos De todas formas También mis redes sociales Están allá abajo Sígueme en Instagram Suscríbanse Suscríbanse al canal Ya somos 5000 Muchísimas gracias De verdad Y nada Pues fue todo Por este vlog Espero que les haya gustado Este vlog madrugador De verdad Es el primero que hago Y ya no vuelvo a ser Y nada amigos Y nos vemos a la vuelta Con un vlog más Bye bye